Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar este juego que se llama Curia, un videojuego desarrollado por una desarrolladora francesa, o sea, una empresa desarrolladora francesa llamada Two Cats. Este juego tengo entendido que está en acceso anticipado, aquí nos dan como una pequeña introducción, dice Muchas gracias por tu confianza, estás a punto de explorar sueños y pesadillas con Tyria, cada nueva persona es una fuente de motivación para nuestro pequeño equipo. Tyria es un juego que pretende ser difícil, una derrota te ayudará a evaluar la mecánica del juego y la relevancia de tus acciones, no dudes en reiniciar una exploración. Estamos trabajando duro para completar el contenido planeado para la 1.0, esta versión es en verdad la... no, sí es la 1.01, no sé, que incluirá el acto 2 de la historia junto con nuevos guardianes y enemigos. O sea, en este momento estoy jugando solo el acto 1, es lo que entiendo. Vamos a ver las opciones, ¿todo está bien? Sí. Ajá, bueno, todo está al parecer bien. Vamos a ver, démosle New, nombre de la partida, Fidelibirris. Easy, normal. Vamos a darle normal. Un amanecer de luz febril sobre un bosque apenas despierto, un arroyo y su susurro en un valle. Una cabaña al borde de un bosque escondido. Un extraño llama a la puerta, trayendo consigo sus miedos y misterios, pero también el comienzo de una increíble historia. Vamos a ver. Las piedras de alma pueden tener varios niveles de cualidades, la calidad mejora los atributos iniciales. Oigan, no sé cómo se verá atrás, pero bueno, creo que se debe ver la puerta también. Anciano, ¿algún alma viviente? Por favor. Perdona mi intromisión, por favor, necesito tu ayuda. Churia, bienvenido, anciano, te estaba esperando. ¿A mí? ¿Me estabas esperando? Estoy confundido, creo que te equivocas. Mi llegada es de improviso y te pido que... No te preocupes, viejo, estoy preparada. Un poco más de tiempo no me habría venido mal, pero bueno, ya estás aquí. Eh, sí, vale, pero yo... Tú serás mi primer conejillo de indias. Ay, Dios mío, ¿qué le va a hacer esta señora? Anciano, sé que te preocupas por la maldición que cayó sobre tu pueblo. Y con razón, porque este mal te corroerá como gangrena, pero una cosa a la vez. Me ocuparé primero de tu caso, te libraré de tus tormentos. Tu desgracia es incipiente, será fácil de eliminar y será una buena iniciación para mí. O sea, somos una bruja o algo así. Te pondré a dormir y aprovecharé para meterme en tus sueños. Ahí están los miedos que alimentan la maldición de tu pueblo. ¿Cómo? Perdona, pero ¿tienes el brazo en llamas? ¿Cuál brazo en llamas? Ah, sí, 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 nuestro brazo, este que es como azulito. Acércate un poco. Dice, desbloqueaste una nueva reliquia, cofre, piedra, el alma. ¿Le debo dar ahí? Guau, qué menú tan interesante. Tu elección, Tyria, puede elegir una de dos piedras del alma o media piedra del alma con la afinidad de día. Esta piedra te permitirá crear tu primer guardián. Un guardián debe ser como una invocación, ¿no? Entonces puede elegir una piedra del alma imbuida en luz. Habilita sanar fuego y quema aptitudes. O está una piedra del alma imbuida de tiempo. Otorga control de masa, gestión de tiempo, actitud para frío. O una piedra del alma imbuida en defensa. Otorga habilidades de provocación, protección y actitud física. Y una piedra del alma imbuida de armamento. Otorga habilidades físico y aptitudes implacables. Me gusta más la de sanar. No sé si ustedes están de acuerdo, pero me voy por la de sanar. Ahora, la segunda piedra del alma que se usa, que tiene afinidad de noche. Esta piedra te permitirá crear tu primer guardián. Una piedra del alma imbuida... Ah, la combinación de las piedras, ¿cierto? Tiene que ver como con eso, ¿no? Una piedra del alma imbuida en sombra. Otorga la actitud para usar energía de sombra, ataques furtivos y controlar masas. La otra es una piedra del alma imbuida en furia pura. Otorga una gran fuerza, aptitudes de sangrado y mover. La otra es una piedra del alma imbuida en magia de la muerte. Otorga magias de daño en el tiempo y mórbidas. Me llama la atención esta. La otra es una piedra del alma imbuida del dominio de la naturaleza. Permite magia, veneno, manipulación de caber y actitudes de invocación. No, ya me quedo con esta, con la de veneno. Ahora, al parecer la combinación de esas dos va a generar un guardián, ¿no? La fusión de dos elementos de artesanía permite crear guardianes, equipos, amuletos o avalorios. Arrastra y suelta materiales en las ranuras de la mesa y luego inicia la fusión. El nivel de brujería aumenta con cada fusión y desbloquea recompensas. Los polvos del alma permiten crear nuevas piedras del alma. Las piedras y avalorios se pueden reciclar para obtener polvos del alma. A ver, entonces, ella dice que en la mesa de avalorio, o sea, aquí, colocó esta y colocó esta. Y le doy acá a fusionar, ¿sí? A ver, ¿qué me va a crear? Se ha creado un nuevo guardián, dice... Un nuevo guardián con el arquetipo chamán. Ok, creo un chamán, ¿no? El arquetipo chamán se unió a tu lista. Podrás explorarlos después de completar el primer sueño. He aquí un vistazo a sus aptitudes. Entonces, el arquetipo chamán o... Tiene... Puede convocar criaturas o efigies. Y aparte, puede curar o proteger. Veintiséis de salud, veintiséis de daño, seis de defensa, cuatro de golpe crítico, velocidad, esquiva y... No sé qué es esto. Y acá dice lo que... La primera habilidad, incineración. ¡Guau! Interesante. Y esta genera otra que se llama trauma. Son habilidades, ¿no? Listo, ¿y ahora qué hago? Crear nueva piedra. Puedo crear... Ah, con el polvo que es el resultante puedo crear piedras. ¿Quieres mezclar crecer polvos para crear una piedra del alma aleatoria? Sí. Y voy a hacerla otra vez. Y otra vez. Y voy a crear otro... Ah, mire, incluso en los primeros pasos nos dice... Crea un segundo guardián. Vamos a crearlo con la piedra que otorga muerte con la de sanar. Vamos a ver qué nos crea. Nos creó un arquetipo llamado Tifea. ¡Guau! ¿Qué poderes tiene ella? Cura o protege. Modifica tiempo del sueño y puede sostenerse y sufrir daños. Bueno, listo. Entonces, este es el arquetipo que creamos, ¿no? Bueno. Y pues ya. Ya no tenemos más polvos. Recompensa. Ya hicimos todo lo que debemos hacer, ¿no? ¿Algo más? Nueva receta. ¿Esto qué es? Nueva receta de qué? Pues ya, ¿cierto? Ya solo salimos de ahí, ¿cierto? Listo. Dice, desbloqueaste una nueva reliquia. Libro del conocimiento. Misión actualizada. Modificadores cambiados. Nuevo hechizo. A ver, le damos de nuevo acá. Dice, la historia principal continúa y muestra objetivos junto con el nivel de Tyria. Tyria puede equipar y reforzar inherentemente a su tripulación de guardianes. Ah, ok. También los podemos equipar a ellos. Se indica en resumen de bonificaciones. El equipamiento se muestra aquí. Destruir un equipo otorgará polvos. Ok, listo. Entonces, ¿qué? ¿Cómo hago esa parte? Acto 1. Misión. Un buen comienzo. El anciano del pueblo ha llegado a Tyria. Ella debe cazar a los demonios que la persiguen mientras duerme. Ah, ¿qué? Atributos de Tyria al fin... ¿Esto es qué? El nivel actual de Tyria, ¿no? Entonces, estos son los actuales atributos de ella. Y estos son los hechizos de ella. ¿Qué pasa si yo coloco X acá? ¡Ay, Dios mío! Ah, ¿de que ya vi eso? ¿De que ya visualicé? Lo entiendo. ¿El ojito para qué es? Estos son los hechizos de ella. Gavilla de fuego. Ah, porque está de noche, ¿no? Eso es porque está de noche, ¿cierto? Ok. ¿Qué más? Equipamento. Vela, daga. Este es... ¿Cómo sé que esto ya es...? Ah, esto lo puedo poner en una de las manos, ¿cierto? Al equipar, también cambian las bonificaciones. Ah, y se agregan nuevos hechizos. Interesante. Ah, ya entendí cada cosa. Ok, las botas. Eso también cambia los modificadores. ¿Qué más? ¿Qué más? Recompensa. X. ¿Qué es un X? ¿X es esto? Las botas. ¿Y ahora qué más hago? Atributos cambiados. Porque las botas agregaron más cosas. Nuevo equipamiento. Ok, listo. ¿Qué más? ¿Qué debo hacer ahora? Equipamento. Cerrar. Desbloquea una nueva reliquia. Diario maldito relacionado con la historia. Le doy acá entonces. El grimorio muestra a los pacientes malditos con sus objetivos, nivel de dificultad y peligros. Bueno, hay algo que he notado en este juego y es que aunque el juego fue, o sea, es hecho en Francia y sé que salió en varios idiomas, siento que la traducción en español hay como fallas. Hay todavía fallitas en la traducción en español. Bueno, esto tira porque dice que los pacientes malditos, aunque uno mentira, sí son pacientes al fin y al cabo, como el anciano que acaba de llegar. El seringue, que se refiere a una jeringa, arrastra y suelta para aumentar la dificultad, pero también la recompensa. O sea, entre más cantidad, más dificultad, pero también mejor recompensa. Es posible reescribir la página de un paciente con tinta. La historia principal continúa nuestros objetivos junto a... Ah, eso ya lo sabemos, ¿no? Eso ya... Estas cosas ya las sabemos. Entonces, ahora. Dice, selecciona al paciente. En este caso, el viejo. Listo, seleccionado. Ahora, inspecciona el objetivo del sueño. Pues dice que escape. O sea, encuentre el punto de extracción. Fácil la imaginación. O sea, el modo de juego de este día. En el día vamos a tener esta experiencia, llamándolo. Está... ¿Cómo? ¿Está qué? Incepción. En la pesadilla de él. Va a ser de día. O sea, que los poderes que ella va a tener activos son los de día, ¿no? Y este es como la... Miren, los síntomas que tiene el paciente. Tenaz, dos. Todas las criaturas fantamares tienen 10% de vida aumentada. Ok, qué chévere. Tiene muchas cosas el juego. Bono en polvos. Dice que ganaremos 10 polvos y 2 avalorios. ¿Qué más? Embarcarse. Cambio el valor del seringue una vez. O sea, de la jeringa. Ah, si yo lo aumento. Ya dijimos, ¿no? Más difícil. Pero mejoré los recompensas, ¿no? ¿Vuelvo a pasar una qué? Vuelvo a pasar una página del diario. No entiendo. ¿Cómo que vuelvo a pasar? O sea, reescribirlo. No entendí esa parte. Y vuelvas... No estoy entendiendo esa parte. Recompensa y pesadilla han cambiado. Vuelva a pasar una página del diario, me dice. Ah, sí, refrescar. Es eso. Y cambian. Ah, sí. Ahora sale la pesadilla. Es trastornado. Comienza la pesadilla con más 1 a las amenazas. Y se selecciona nuevamente al paciente anciano. Vamos a subirle un poquito la jeringa. Ven, ahí aumentó a 108%. Vamos a darle embarcarse. Asumo que ese es el tutorial. Formación. Los guardianes protegen a Tyria en los sueños durante las batallas. Posicionamiento en el campo de batalla. Puedes colocar a tus guardianes en el campo de batalla antes de ir al sueño. Ah, ok. Yo los puedo preparar tácticamente. La historia principal... Ah, esto ya lo sabemos. A ver, entonces. Puedo elegir al chamán. Dice, mueve la deposición de un guardián. Pues a ver, el chamán es de magia, así que al fin el cabo... Me gustan los... Algunos diseños. No todos me han gustado. De los personajes. De los guardianes. Voy a dejar al chamán... Aquí. Y a ella, no sé... Yo creo que también la voy a dejar atrás. Es una maga. Ah, no. Solo cada uno puede ocupar una línea. Listo. Despida a un guardian de la formación y vuelve a la lista. ¿Cómo que despedirlo? Ah, eso es despedirlo. Haciendo a un guardian de la lista al tablero de la formación. O sea, a ella. Intercambia el lugar de dos guardianes. Ok. Pero no. Quiero que sea así. Y dice que inicia la incepción. Acá quedó incepción y es incepción. Listo. Vamos a darle comenzar a ver cómo se da. ¿Y qué? ¿Ahora qué hago? Ah, ya. Está cargando el sueño, ¿no? La arena. Me está interesando el juego. Solo que veo que siempre tiene muchas cosas para tener en cuenta. Muchos elementos que son parte del juego y que hay que tener muy en cuenta. ¿Puedo un rayo caer dos veces? ¿Qué dice? En el mismo lugar. Aquí estoy sumergido en la pesadilla del viejo mi primera exploración. Es hora de poner en práctica todo lo que he aprendido y purgar esta maldición. Por fin. Mi venganza empieza a tomar forma. Nunca llegas tan lejos como cuando no sabes a dónde vas. Vamos. Dice. Tutorial de exploración de sueños. Muévete con clics derechos. Tire a gavilla de fuego con Q en la posición del cursor. Encuentra la salida gracias a tu cubo. Presiona G. Cada habilidad consume Eter. Explora artículos de tu cartera y consulta el resumen de objetivos acá. Huye del sueño antes de que sea demasiado tarde. Ah, es que esto va por tiempo o a qué se refiere. Dice. Muévete. ¿Cómo es la cosa? Dice que con clic. Con clic derecho. Ok. Bueno, se mueve un poco lento. ¿Esto qué es? Presencia familiar. Ahora brujita ha sido un ancla de los sueños infectada a un resto de recuerdos. ¿Y qué? Usa gavilla de fuego. Ok. ¿Y esta cuál es? Luz. ¿Para qué es F? Ok. Ah, es que el Eter se gasta. Dios mío, lo gasté todo. Abre o esconde la cartera. La cartera de tus sueños. ¿Dónde es que se abre la cartera? Ah, la cartera, la cartera, la cartera. ¿Dónde es que se abre la cartera? ¿Se me olvidó? ¿Es esta? No. Esta no. Esta. Esto es como el mapa del lugar. Creo que mi cara lo está tapando. Pero no veo lo de la cartera. ¿Abre o esconde la cartera de tus sueños? ¿Abre o esconde la cartera de tus sueños? ¿A lo esconde la cartera? ¿A ver? ¿A anda caer? ¿A lo esconde la cartera de tus sueños? ¿A台? ¿A un par de crops? ¿A voilà? ¿A ver cómo... ¿A ver? Tu cubo, ¿cómo hago eso? Lo de localizar usando el cubo. A ver, ¿dónde dice lo del cubo? ¡Ah, con G! A ver. ¡Ah, mira! Él me va indicando. Bueno, tus criaturas de pesadillas se acercan a ti y el cubo empieza a temblar y oyes los conjuros de tus guardianes. Ahí es. Ahí la batalla. ¡Mmm, qué chévere! Listo. Entonces, ¿cómo es? Las batallas son por turnos. Cada guardián puede jugar una habilidad en su turno. Las batallas por turnos se rigen por la barra de tiempo. Cuando todos los guardianes y enemigos jugaron, comienza una nueva ronda. Ok, una sola habilidad por turno. Las habilidades jugables están de color, pues pueden apuntar a enemigos o aliados. Las habilidades pueden alternar dependiendo de si es noche o día. Las habilidades requieren éter, se pueden consumir otros recursos, vida, cadáver. Los guardianes pueden moverse, jugar más tarde o saltar su turno. Bueno, esas acciones completan su turno. Listo, entonces. A ver. ¿Él, por ejemplo, puede incinerar? ¡Ay, Dios mío! ¿A quién? ¿What? A ver. Eh... Incineración. ¿A qué? A este, ¿no? Bien. Ahora. Sigue, sigue, sigue. Le hicieron daño a ella, pero ella va a incinerar también a este pendejo. Y él también va a incinerar a este tonto. Porque no, no permite. ¿Por el éter? ¡Ay, jupucha! Ah, no, sí, ya. ¡Lo destruimos! ¡Ay! ¿Más bichos? ¡Ahí! ¿Sí pudo? Ah, sí, sí pudo. ¿Más? Victoria. Victoria. A medida que las abominaciones desaparecen, Tyria siente que el entorno es menos amenazador y el paciente más estable. La barrera amenaza se agota y Tyria cura su salud mental en 0,5 puntos. Ok. Mata a un fantasma. Abre oculto el minimapa. Reúne un objeto de ensueño. Esos son los fantasmas, ¿no? No. ¡Ay! ¡Ay, me la van a joder! ¿Ya? ¿Desapareciera? ¿Y hacia dónde es que voy a ir? ¿Cómo agarro eso? Allá. ¿Y esto también? ¿Cómo lo agarro? Allá. Solo colocándome encima de él. ¿Dónde está la tal barra de amenaza? No la tengo muy clara. Porque miren, acá ya está el portal para salir. ¡No! 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 Me van a matar a esta bichita Me la van a matar Claro, mire como la tienen de vida ¿Se puede sanar? Vamos a cambiar con estos dos Uy, ¿se fusionaron o qué? Ay, Dios mío O sea, ya que se podían fusionar para formar uno grandote Listo, creo que ya ¿O no? Uy, ganó algo Bueno, se supone que ya, ¿cierto? ¿Podemos ir allá? Ah, para llegar a la barrera O sea, para llegar al portal hay que todavía más vencer a otros bichos Uy, esto sí me deja Preocupado porque esta bichita como que ya se iba a morir Creo... Ah, no, ya mejoró de nuevo Bien Uy, no le bajó tanto Uy, por fin lo destruyó Solo nos queda este tonto acá Bien Uy, lo destruyó Ah, se dividió, se dividió, se dividió Ahora es de noche A ver si cambiaron las habilidades Ay, sí, cambiaron A ver Se volvieron a fusionar estos tontos Ay, esta bichita se me va a morir Le quedan nueve vidas Ay, Dios mío No me muera con este men Uy, se murió Qué bien Dice, ¿será que ahora sí podemos salir del sueño o no? Parece que sí Ah, sí Era eso La idea es pasar y llegar al portal y pasarlo Aunque así funcione el juego Bueno, de vuelta a la realidad Ya puedes despertar, viejo ¿Qué ha pasado? Te causé un sueño profundo y entré en tu pesadilla Con la ayuda de mis guardianes conseguí expulsar a tus demonios Ya no estás maldito Increíble Me siento tan aliviado La carga intangible que me oprimía ha desaparecido ¿Cómo puedo agradecértelo, bruja? ¿Y cómo se llama mi liberadora? Con tu liberación es suficiente Pero si quieres mostrar tu gratitud Cuéntaselo a los vecinos de tu aldea Para que vengan a consultarme lo antes posible Diles que sus males serán aplacados por una bruja La bruja Tyria Nuevo poder, bola de fuego Tyria agregó el hechizo bola de fuego a su arsenal ¡Ay, qué chévere! Nuevos compuestos Ah, miren Ahora puedo hacer Varias cosas Por ejemplo Fusionar Bueno, rocas Tengo 70 de polvo Pero por ejemplo ¿Esto qué es? Minerales ¿Para qué servirán? Por ejemplo Esto con esto ¿Qué hace? Un orbe Ok, dice que se puede usar en equipamiento Amuletos Aparte me dieron 100 de polvo Voy a obtener una piedra Pero quiero analizar el orbe ¿Cómo lo puedo usar? Ah, y puedo fusionar orbes También Ahora usemos por ejemplo Las piedras Esta es una piedra Y esta es otra piedra Ah, también las piedras pueden ser comunes Y poco comunes Ah, y eso hace que Obtengamos después Pues piedras más poderosas Miren, creo un nuevo guardián Que se llama Un berserker Un berserker ¡Oh, qué chévere! A ver, ahora vamos a fusionar Por ejemplo Estas cosas Como estos materiales A ver, por ejemplo Esto Con esto A ver, ¿qué me da? Hay muchas opciones De Creo un amuleto Miren Mejora la resistencia Veamos esto Por ejemplo ¿Qué hacen estos dos? Crean también otro amuleto ¿Cierto? Un talismán Ok Y ahora con los Pero no he creado Es un equipamiento ¿Los talismanes ¿Los puedo fusionar? A ver No, pero no se puede crear nada Y se crea una pieza De equipo Pero, ¿y qué? ¿Cómo se crea? ¿O qué? A ver, por ejemplo Esto Y puedo, por ejemplo Colocarle algo como esto No No se puede Tampoco Ay, esto sí Fusionar un orbe Con una pieza De equipo Con un talismán Crea un equipo ¿Sí? A ver Ay, ¿qué hice? Destruye el orbe ¿O no? Ay, destruye el orbe Si soy pendejo Bueno, dice que Desbloqueaste una nueva reliquia A ver Los atributos del guardián Se muestran aquí Gasta las experiencias De cubo Tenidos para aumentar Las piedras del alma a nivel Cada nivel proporciona Un punto de atributo Desbloquea habilidades Cada guardián Tiene su propio arsenal De habilidades Puede asignar Tantas habilidades Como espacios libres Un guardián Puede equipar Encantos Refuerzan sus atributos Ok, por ejemplo El chamán ¿Qué le puedo agregar? Ah, tengo tres puntos De piedra Y tres puntos De la esmeralda A ver Le puedo mejorar El brillo Lo que le da Más salud Y poder O La dureza Golpe crítico No Yo creo que el poder Hay que enfocarnos En el poder Uy, pero le quita La esquiva No sabía Esto también le mejora El poder Pero veo que la esquiva De él Se pone muy Muy mal Porque baja Tanto la esquiva Dios mío Y pues ya ¿No? Ah, puedo transferir La experiencia Una piedra Para ganar Otro punto Tanto más Ah, qué chévere Pestaña de habilidades ¿Cuál es la pestaña de habilidades? A ver, por ejemplo Ella también tiene tres Vamos a pasarle también Por este lado Por esta piedra Listo Este men Bueno Uy, este men también tiene Pero a él sí toca poder Colócale como esquiva O robustez Para que sea tipo tanque Pero como abro La pestaña de habilidades ¿Cómo la abro? Ah, son estas Ok Y aquí ya puedo agregar otras A ver Esta será Ah, sí La puedo agregar Aquí también Y este men sí No le tengo ninguna más No puedo agregarle todavía nada Dice que De asigna O sea O sea Quitar Como Quitar, ¿no? Pero volvámosle A reasignar esta ¿Qué más? Nuevo hechizo Misión actualizada Atributo nivelador Ah, poder elegir Un punto para mejorar De ella Creo que el éter Creo que el éter ¿Qué más? Ah, poder aquí cambiar De habilidad ¿Qué más? ¿Esto qué es? Una nueva reliquia Ah, un nuevo paciente ¿Sí? Ok ¿Cómo? Guau ¿Qué es esto? Ah, las diferentes Explicaciones del juego ¿Pero qué? ¿Ya? Ok ¿Qué falta? ¿Qué falta? Madre Por fin te he encontrado Un espíritu en mi cabaña Nuestro tiempo es limitado Es recuperar la reliquia De nuestra familia Se avecinan grandes desgracias Y debes estar Debes estar preparada Permíteme dudar De la naturaleza real De nuestra amable charla La reliquia de mi familia Es un algo que no deberías mencionar Debes tratar a todos los pacientes Que puedas Aprender los usos más avanzados De nuestra brujería Más tratamientos, ¿verdad? Pero ¿Qué pasa Con los efectos secundarios? La forma desaparece No es un nuevo humo Blanca y azul ¡Ja! Ah, y aquí aparecen Los nuevos pacientes, ¿sí? Dice que completa Los sueños Vamos a intentar Los de Pues todos son como De bajo nivel, ¿no? Entonces intentemos Los de este señor, por ejemplo Este men Debería ir acá adelante Así debería ser La formación Ya que él Él va a ser como el tanque Por decirlo así Bueno, vamos Mira, ya el cubito Nos está diciendo Hacia dónde debemos irnos Ay, Dios mío Me están jodiendo la vida Uy, casi que no ¿Hacia dónde debemos ir? ¿Aquí es? ¿Aquí es? Adiós, bichitos feos Ahí los juego a todos Para que dejen de joderme la vida ¿Y aquí qué? ¿Pero esta cosa ¿Para qué es? A ver Pero aquí me muestra Que es hacia allá Pero cómo llego Hacia allá Ok Ya me di cuenta Que tocarse Verá voltota Parece ser Listo Uy Ya me le pegaron Uy, me lo empujaron Estos bichos son bien Baila Pues que bien O sea Esto si es para destruir O no es para destruir No entiendo Uy, lo giró Uy Que invocamos Esto es bueno Esto lo creó El nuestro, ¿no? Mi pregunta es ¿Qué pasa Si uno no ataca Esos restos? Ay, hijo de madre Este man no puede atacar Porque tiene que estar Básicamente pegado A los otros Para poder Hacer algo Uy Eso es una gran desventaja Listo Destruido ¿Para qué sirve esto? ¿Para teletransportarse? ¿Otro lado? No, sí Tengo que meterme Como en esa cabeza gigante Eso como que me teletransporta O me lleva a algún lado Ah, sí Es la pelea Es la pelea Para poder abrir el portal Uy, qué bien Que este man quedó Ahí al lado Este Ay, me lo volvieron A trasladar Uy, qué malditos El único que le queda cerca El único que le queda cerca Es este Bien, bien Busch Hizo como otro ataque Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Ah, este bicho Lo recuperó Ah, se dividió Verdad que este bicho Se divide en dos Bien, bien Bien ¿A quién puede atacar este? Bien 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 Uy, qué bien invocaron a este bichito Bien Uy Bien Así debe ser Uy Uy ¿Quién quemó? ¿Quién quemó? Bueno, creo que con este ya lo destruyo O sea El efecto de eso lo destruye Sí Se murió, ¿eh? Listo Lo logramos Ay, pero ya vi un libro Ay ¿Por qué no lo agarré? Listo Ahora Falta una pesadilla Más que debemos resolver, ¿no? Equipamiento Talismanes A ver Hierbas con huevo A ver ¿Qué forma, por ejemplo? Que crea Otro talismán Pero es de mejor nivel, ¿no? Por ejemplo Esto con Oh, no, miren Minerales Con Así A ver ¿Qué pasa? Un avalorio Interesante Ah, se convierte en uno Uy Has ganado Un raro Equipo ¿A qué se referirá? A esto A esto se refiere Uy Qué interesante Vamos a funcionar Estos dos A ver Qué nos da Otro talismán Por ejemplo Entre talismanes ¿Puedo unirlos? No Ya hemos dicho Que no, ¿no? Pero por ejemplo Estos dos Que son anillos No Para nada Y estos A ver Qué formarán Otro nuevo talismán Uy Qué chévere Y esto Con un talismán ¿Qué nos da? No Nada Bueno Aquí es que abre El libro de recetas ¿Cuál es el libro de recetas? Ah, es este Cualquier baratija Da una baratija mejorada Cualquier baratija Puede dar un equipo Encanto O baratija mejorada Nos explica muy bien Cómo funciona Esta vaina Listo Nuevos encantamientos ¿Para quién? Uy Qué chévere A ver Nuevo equipamiento Sí Ese sí Se lo voy a colocar Aquí a ella Uy Qué bien Listo ¿Cómo es la cosa? Otro paciente más Otro paciente más Manejamos No Este es de nivel 1 Este es de nivel 0 Vamos Vamos Qué chévere Porque cada mapa Se genera De forma aleatoria No siempre son Iguales Es muy chévere Me parece eso Venga A ver Hacia dónde Nos señala Dice que Hacia allá Es el caminito No saturated Si No 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 O O No ¿Aquí qué hay? Buscar recuerdo No entiendo O sea, encontré algo interesante Pero no entendí cómo funciona eso Ah, ese debe ser el tal recuerdo Listo, llegué a la zona Uy, pero esperen, porque acá hay otra Otro, como un amuleto No sé, algo Ay, Dios mío Cierrese Ay, me la mataron Esperen, como que volvió a la vida No entiendo cómo hice Pero afecta algo de ella Es lo que noto Esta parte parte no lo estoy entendiendo ese objeto lo puedo agarrar o no lo puedo agarrar es mi pregunta tengo que entrar en batalla por qué no sé pero ahí me decía que entrar en batalla pues vamos a hacerle la madre estamos pesados y golpe mortal que bien a ver perro tenga y lo dividí una vez en dos y golpe mortal todos estamos dando golpes mortales está muy bien hoy todos están dando golpes mortales que está pasando acá bueno mejor y acá es la otra no dice que hace acercarse más demasiado arrastrar pero yo quiero eso precisamente quiero ir a la batalla ahora si a dónde apunta esto dice que es hacia arriba la salida es arriba o sea es este hacia aquí está uy pero necesito ese librito y ahora sí a ver a pelear uy este bicho es diferente debe ser más poderoso el color es diferente uy este bicho lo esquivó bueno pero este bicho lo esquivó ajá bien también se separa también se separa en partes el desgraciado bien golpe mortal así debe ser como debe ser listo creo que ganamos y ya podemos irnos creo sí porque no me sale la opción de escapar hay algo más debo hablar con esta así ya ahora sí uy subí a nivel 2 bloqueé un nuevo poder desplazamiento astral bueno debes tratar a tantos pacientes como puedas aprender los usos más ocultos de nuestra brujería lo lograste una vez más hija mía has demostrado estar llena de potencial ahora verías tener todas las herramientas a mano para seguir con tu misión la silueta se desvanece adiós vieja dama tenía curiosidad por conocerte mejor en fin nuevo poder desplazamiento astral tibia agregó el hechizo desplazamiento astral a su arsenal a ver nuevos compuestos veamos estos dos por ejemplo los puedo fusionar a ver si me da uno de mejor calidad un avalorio me creo fue un avalorio pero pues como quedamos en las mismas uy gané 5 velocidad de movimiento ah porque gané un nuevo nivel de brujería que más lo que hace que dice que mejor a los que más la salud bueno mejoremos la entonces dice que la más recomendada y que más los nuevos hechizos que tiene ella desplazamiento astral qué chévere le gusta esa habilidad que tiene ahora bueno y ahora qué mata almaza amorfa jefe como sé quién es hasta más fuerte ante el jefe alcanzar el nivel 5 pero como sé que hay jefes aquí se encuentro con otro jefe con jefe pero será que si me arriesgo bueno al igual vamos a jugar esta esta parte y ya dependiendo de si nos matamos o no terminamos por aquí el capítulo vamos a ver no sabes la cacería de demonios continúa pero por dónde empezar el demonio vio a anclar parte de su poder en cada una de estas víctimas vamos por ejemplo a recoger esto que hay acá y vamos a ver hacia dónde hay que ir y si que hacia abajo qué chévere esta habilidad me ayuda a esquivarlos sólo que gasta bastante debe ser el amo del lugar el demonio de la fuente esta maldición o el jefe el jefe el jefe el jefe sí el jefe vamos a ver muy se ve bien perrón hay dios mío ya hay una vez comenzó a modernos vamos a destruir lo que está acá delante mientras tanto y el otro que se encargue directamente el jefe hoy me quiere joder sí o sí eso este bicho pero es que es a joder lo mató y aparte se duplicó cómo es eso dios mío cómo es eso creo que me van a matar si me van a matar ay dios mío no haciéndole así no le hago absolutamente nada y son copias porque el original mire sigue con buena vida no no ya me mataron me la van a matar me la van a matar débil 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 me la mataron te lo dije yo maté a este ¿qué? no no hizo nada así se murió pero el original es al que necesito matar dios mío no que pues las copias también me van a joder está muy pesado si está difícil el jefe mire me mató bueno ¿qué pasa? me expulsan del sueño cada vez que mueren mis mis guardianes como que hay un efecto negativo en ellos que los puede hacer perder oh fallé en este inicio y ahora algunos de mis guardianes están malditos las maldiciones son efectos negativos permanentes pero debería poder eliminar una maldición cada vez que cubre a un aldeano ah ok cada vez que cubre a un aldeano puedo quitar las maldiciones de mis personajes bueno voy a dejar hasta aquí amigos pero el juego está muy interesante hay algunas cositas de la traducción que es lo que no me ha gustado y sé que es un poco complejo tiene muchas muchas cosas para hacer entonces también hay que saber como aprender a jugarlo para irle cogiendo la técnica pero bueno amigos eso es todo eso ha sido Cheeria espero les haya gustado no olviden darle like comentar suscribirse y nos vemos en la próxima bye bye y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima